Están cayendo Hojas blancas en mi cabellera Por los años que han ido pasando La experiencia sigue madurando Están cayendo Hojas blancas en mi cabellera Y mi cuerpo se sigue agotando Cada día Más y más Ha llegado el momento De sentirme contento Por todo el bien que he hecho Y también el momento Del arrepentimiento Por los errores Que he cometido Están cayendo Hojas blancas en mi cabellera Y mi cuerpo se sigue agotando Hasta el día Más y más Las hojas blancas Siguen cayendo Las hojas blancas siguen cayendo Y poco a poco me estoy muriendo Las hojas blancas siguen cayendo Ayer mirándome al espejo comprendí Que me estoy poniendo viejo Las hojas blancas siguen cayendo Pero son hojas de plata Pero son hojas de plata que caen sobre el pelo Y así Te anuncian tu medio pie Las hojas blancas siguen cayendo Las arrugas ya se asoban Las entradas van saliendo Las hojas blancas siguen cayendo Y aquel montón de cosas que yo no comprendía Ahora sí que las entiendo Las hojas blancas siguen cayendo Como te caen las hojas Hora de irlas recogiendo Las hojas blancas siguen cayendo Poquito a poco, poquito a poco ¡Qué loco! Las hojas blancas siguen cayendo A uno se le pone blanco Y a mí se me está cayendo Las hojas blancas siguen cayendo Sigo, sigo, sigo con mi alegría Soy el caldito de la manía Las hojas blancas siguen cayendo Me siento orgulloso y yo no me escondo Que Dios bendiga y gran combo Las hojas blancas siguen cayendo Y ahora mi gente lo goza Que cante tanta rosa Las hojas blancas siguen cayendo Y este número de tiempo Yo se lo dedico, yo se lo dedico a Alfredo Las hojas blancas siguen cayendo Las hojas blancas siguen cayendo Las hojas blancas siguen cayendo Esto es un gesto de humildad Esto es un gesto de humildad ¿Dónde está el pueblo? Y ahora más Colombia y Perú Conocen el gran combo y lo sabes tú ¡Rigo! 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 Las hojas blancas siguen cayendo Hay un momento bonito Hay que viva Puerto Rico Las hojas blancas siguen cayendo Merenguero no sincero En un solo sentimiento Las hojas blancas siguen cayendo Digo aquí y adonde quiera Que bonita es nuestra bandera Las hojas blancas siguen cayendo Hay gran combo y manía Seguimos hasta el otro día Las hojas blancas siguen cayendo Oiga, con los muletos de sabor y lo magnético Que nadie me aguante eso Las hojas blancas siguen cayendo Pero qué, pero qué, pero qué bandera más bonita En el medio una estrellita Las hojas blancas siguen cayendo Aquí digo lo que me da la gana No cabe en la bandera americana Las hojas blancas siguen cayendo Las hojas blancas siguen cayendo En cualquier parte En cualquier parte no estamos unidos Los borricos estamos unidos Las hojas blancas siguen cayendo Yo soy borricos Yo soy borricos Yo soy borricos Casi que en el calle lleno Hace que me gusta a mí Cansando como un coqui Desde el corazón del pueblo Vení, 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 vení Vení, vení Vení a robar la ola Vení ¡Ahí!